hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a airport CEO y cada día lo digo mejor o peor no lo sé cosas tenemos que contratar más personal vale pero primero como ésta ya está hecha podemos hacerlo de los vuelos nocturnos porque me estaban saliendo notificaciones de que necesitaba luces de pista y tal vale empezamos el proyecto y aquí le ponemos personicas vale y mientras eso se hace vamos a hacerle caso al tutorial un poquito poquito contrata cuatro agentes de servicio al pasajero pestaña de personal vale solicitantes agentes de servicio al pasajero aquí vale vamos a contratar a estos que están en verde vamos a poner que el tiempo pase para que hay recordar que tengo el filtro este para que vengan más porque necesitamos uno extra perfecto cuatro oficiales de seguridad vale contratamos estos dos vamos a esperar un poquito contratamos otro que está además estaba todo cañero vale vale y otra más perfecto cuatro agentes de rampa vale pues mira aquí ya tenemos hasta los cuatro en verde perfecto y ahora dice habilita el servicio de agentes de rapa de rampa abre la pista de operaciones vista general no operaciones aquí el servicio de agente de rampa está deshabilita ahora está habilitado perfecto vale y tenemos un aeropuerto regional ahora estamos finalmente preparados para aceptar el primer vuelo comercial y dar la bienvenida a algunos pasajeros primero tenemos que firmar un contrato con la con una aerolínea luego la aerolínea ofrecerá vuelos que podrán ser podremos programar en nuestro planificador de vuelo la traducción no está 100% como podéis ver vale acepto un contrato principal de una aerolínea en economía contratos ofrecidos entonces préstamos aquí vale aerolíneas vamos a poner aerolíneas vale maple express vale tiene dos tipos de bienes pequeños y cuatro medianos maple express vale jumper tiene dos y dos no entiendo mucho de tipos de aviones no sé si habrá alguna mejor que otra estableciendo en mil doce hay fly pingüin pingüin tiene dos y dos a ver de momento me parece mejor está que tiene más tipos de aviones strip air tres y dos a ver si es por tipos de aviones la maple esta tiene cuatro cuatro esta tiene seis tipos de aviones será mejor por ello vamos a firmar claro que sí vale ahora el planificador de vuelos haz clic en la aerolínea para ver los vuelos ofrecidos vale aquí abajo planificador de vuelos clic en la aerolínea vale ahí a las cuatro correcto y había había otro no si este vale este este no me deja no me deja sabéis por qué porque sólo tenemos una apuesta como para pasajeros verdad sí esto también puede ser de pasajeros vale no conectado a donde a vale a esto conectar aquí correcto ahora estamos vale entonces volvemos el planificador de vuelos y podemos poner otro vuelo a ver lo podemos poner este bien a las cuatro pues lo podemos poner a lo mejor a las cinco en la otra plataforma me parece me parece correcto o a las seis venga a las seis que haya como dos horas de así vale ahora relájate y espera por el vuelo programa de los pasajeros que llegarán y se marcharán puedes ver más detalles de tus vuelos desde el monitor de vuelos acceso directo G vale de momento no tenemos nada vale a ver aquí habría que ponerles unos bancos o algo y un poquito de suelo bonito ¿no? a ver mientras llegan lo voy a poner en velocidad media no sé a que pase algo me gustaron mucho los aeropuertos que tenían moqueta en Estados Unidos de hecho el de creo que fue el de Chicago tenía todo el suelo de moqueta no me acuerdo pero por ejemplo está así en dos tonos azules sí si ponemos por ejemplo la azul para zona de asientos podemos ponerle una zona de asientos por ejemplo así sí vale ¿dónde estaban los asientos? aquí pequeño justo así así y esta ya se quedaría afuera espérate no los voy a mover uno para atrás quita esto vale los vamos a poner aquí aquí y aquí y se queda ahí súper bonito vale y el resto de la terminal la podemos poner con la moqueta más clarita así y estos los podemos poner de otro color o del mismo color de esto del mismo color me parece bien vale y podemos hacer exactamente lo mismo aquí entonces sería hasta aquí vale esto ocupa seis cuadrados en azul vale que sería desde aquí hasta aquí vale así que aquí en esta zona habría que poner también unos baños creo yo pues tenemos fuera pero dentro no claro es que esto se queda muy pequeño habría que echar esto uno para atrás por ejemplo y hacer los baños aquí también o sea si yo pongo esto aquí por ejemplo así así y lo traigo hasta aquí y aquí podemos poner como dos baños esto quítame uy me pasé me pasé ahí no sé si se pondrá o no o lo van a quitar lo quitan ahí vale y entonces les ponemos puertecitas aquí rotamos una y dos vale que le ponemos suelo podemos cambiar el tipo de suelo por ejemplo ponerlo así que quede diferente a los otros baños vale y esto vale tiene que estar en un aseo como eran las zonas así vale esto va a estar también en zona segura vale vale y ponemos los baños uno ahí y otro ahí quítame las zonas muy bien y aquí podemos poner al fondo sí unos poquitos podemos poner lavamanos justo al lado de la puerta y ponemos los secadores de manos aquí y aquí vale me parece correcto sí y aquí vale y estos por ejemplo se ponen para mujeres y estos se ponen para hombres vale aquí que puedan utilizarlo también los empleados me parece me parece correcto aunque bueno los empleados siempre pueden entrar aquí vamos a ponerlos entonces solo para pasajeros y este solo para pasajeros vale se habrá terminado la investigación a ver casi notificaciones el verano ya ha llegado vale y podemos poner iluminación avanzada de pista servicio para construir planta plataformas remotas aviones medianos combustible jet a1 maverick manipulación de equipajes sala de recogida de equipaje vehículo camión de equipaje sistema de cintas a ver yo creo que esto va a ser demasiado complicado ahora mismo gestión programa grupo 1 son reducción de costes ingeniería estructural estructural vamos a ir con la iluminación que esto es interesante por cierto la iluminación supongo que la tendremos que poner no no y esto claro hasta que no desbloqueemos lo de arriba pues no podemos ponerlo vale despacho otros 5 vuelos comerciales vale pues tenemos más no hay vuelos ofertados pues habrá que habrá que esperar supongo habrá que esperar vale y esto ya se puede abrir y abrir vale hay que contratar un conserje pues empleados solicitantes conserjes uuuh este que bueno vamos a contratar a estos 3 que son los mejores venga ya tenemos 3 conserjes vale cantidad de peña que hay aquí vale voy a dar una vuelta consigo añadir luces pero esto ya lo hemos hecho ¿no? proyecto completado proyecto completado vale aquí vamos a poner más asientos de los normales quítame esto uy pero esto es tan grande no los pequeños quítame esto aquí aquí y aquí correcto luego aquí en el medio podemos poner de estos más grandotes o algo algo así no se queda muy centrado pero bueno así un poquito que haya bastante sitio para los los pasajeros claro que sí vale tengo por aquí otro sí vale vamos a ponerlo en jueves y este lo podemos poner por ejemplo que sea un vuelo hacia las 6 de la mañana confirmamos vale pues me está gustando el juego me está gustando sí vale entonces vamos a seguir poniendo esto a ver está aquí pero a esto de aquí así ahí y ahí vale y el azulito claro en el resto aquí que le ha pasado a la pared se la han come los ratones ratones no os comáis la pared vale ahí así de hecho podríamos poner ventanas o qué sí podríamos poner unas ventanas así vamos a ponerlo de momento hasta aquí y luego ya haremos el resto de hecho esto podríamos poner unos pasillos también en oscurito o por ejemplo se me ocurre que podemos poner en oscurito así que quede más bonito sí no queda más bonito dale la música me recuerda a un juego que tenía yo hace bastante bastante tiempo a ver aquí se queda un poco apretado todo se ha dicho todo se ha dicho bueno pero uy esta la he puesto un poco mal pero también queda bonito vale así así vale y esto le podríamos poner así que es como al contrario que estos vale más asientos de los pequeños quítame esto así cuántas persónicas vienen por aquí ya son los pasajeros anda pues sí que vienen pasajeros no a ver que tengo por aquí más uy ahora me ofrecen más vuelos vale vale de seúl a busán podemos ponerlo por ejemplo aquí y este cuál es no lo he visto vale pues otra ciudad esta ciudad no la visite cuando estuve yo en corea lo ponemos así como en el medio para que de tiempo y este lo mismo en el medio tres vuelos al día por cada plataforma me parece vuelo muy cerca ponía no sé si vemos que están muy cerca los movemos de hecho es que se pueden se pueden mover estos un poquito más para atrás y dejarle más espacio se puede poner este reprogramar a las siete y este reprogramar ahí confirmamos tienen un poquito más de espacio entre entre vuelos siempre podemos poner más cacharras de estas si vale por aquí salen que esto de hecho podríamos haberlo puesto en esta zona y así que haya una zona aquí para maletas o algo como la zona de maletas se puede poner aquí y luego otras salidas si vale estas las hormiguitas y mientras tanto lo que podríamos poner son aparcamientos de coches aquí de estos de a cobrar vale se puede poner así si o los pongo separados no así ahí podemos poner dos por ejemplo así y le podemos poner unos pasos de peatones justo aquí es que tienen que cruzar por esto pero me da muy igual vale y aquí lo mismo desde aquí hacia aquí y ponemos acera así y así a ver no por seguridad vial no es bueno poner un paso de peatones justo donde se gira vale la cosa sería ponerla así pero me imagino que esto será un muro que las personas no podrán pasar andando me imagino no lo sé pero bueno no creo que se pongan aquí a atropellar gente vamos a ver si estas persónicas pueden pasar podéis pasar se ha quedado un poco aquí a ver voy a ponerles pasos de peatones aquí y aquí que a las malas puedo quitar una de estas de coche ponemos acera aquí y todo esto ahí pero si se queda muy parado ahí ya se va vale como trabajan vale como vamos con los vuelos tenemos más no más ofertas no vale nuevo email un millón de dólares de bono otorgado ahí está esto va muy bien cuando estés preparado puedes expandir tu aeropuerto regional y atraer contratos de mayor valor por parte de las aerolíneas necesitamos construir plataformas más grandes y asegurarnos de que la pista puede absorber los aviones que pronto aterrizarán en vista de que todos los aviones comerciales emplean combustible jet a uno deberíamos construir un depósito para este tipo de combustibles de la misma forma que hicimos con el apgas yo he visto eso del jet a uno hace poco desbloquea cualquier terreno adyacente haciendo clic en el candado vale a ver pues me gustaría hacer este tengo que poner una pista más larga seguramente lo más seguro es que sí que podríamos sacarla hasta calle de rodaje por esta zona sí pues vamos a desbloquear esto pues si vamos a recibir aviones medianos necesitamos una pista mediana entonces pista pequeña habrá que investigarla en operaciones uy que no le puse esto aquí pues nada chicos ponerlos a tope de hecho vamos a contratar otro administrador no pero administrador aquí no hay más va a haber que que investigarla la pista mediana vale y nos han dado un millón de dólares así porque sí claro que sí 3,6 son 24 horas claro y no puedo poner otro proyecto parado no está funcionando vale no hay candidatos vale y tenemos más vuelos tenemos más vuelos pero ya veo que aquí está la cosa un poco bueno ahora tenemos para vuelos nocturnos no entonces podríamos poner podríamos poner vuelo nocturno aquí este que ha pasado porque se ha ido el de aquí vale y este así de de madrugada pero se ha ido uno no requiere director de operaciones y director de información tenemos que contratar más gente creo vale quítame esto ahí a trabajar a tope y esto todo es dinerico ahí que tienen los parquímetros mirad ahí en plan paga paga también os digo los aeropuertos de otros países no son como los de España por ejemplo el aeropuerto del paso en Nuevo México no el paso Texas lo que pasa es que yo iba al paso pero luego me iba hacia Nuevo México ahí el dejar el coche era no sé si era un dólar la hora o algo así en plan de comparado con los precios que hay aquí en España súper barato como si te querías ir a comer al aeropuerto es que te salía te salía barato y esa es otra los sitios de dentro del aeropuerto mismo precio que fuera o sea no se subían ahí a la parra y las tiendas tampoco yo dije de poner ventanas ostras pues la ventana mediana es grandecita nos cabe aquí nos cabe vale pues ahí para hacer el aeropuerto todo bonito y aquí perfecto vale nos pone una notificación del email si pues vamos a tener que investigar eso a ver si esto termina ya es que le falta la vida le falta la vida hay aquí otro botón que dice avance rápido hasta el día siguiente que también le podría dar no veo por qué no pero mientras tanto podríamos hacer cosas por aquí a ver aquí por ejemplo nos falta poner los asientos pequeñitos quítame esto así y la zona bonita vale así así ahí y hasta ahí perfecto que tenemos estas dos conectadas voy a conectar estas también vale esta la voy a conectar aquí y esta la voy a conectar aquí y ahora aquí tenemos que poner que se acepten pasajeros que se acepten pasajeros y que se acepten pasajeros para que si nos vienen más vuelos tener ahí está vale esto va a isla Yeju buen sitio de vacaciones por cierto a ver pero en que día estamos déjalo por aquí vale estamos en viernes empezando el viernes vale pues a isla Yeju un vuelo mañanero mañanero para llegar a la playita a buena hora esta es a a seúl ya teníamos algunos de seúl entonces uno así tempranito vale este es a otro a seúl vale pues como es otro a seúl le vamos a poner en el mismo este pero a las 10 de la mañana un poquito más tarde vale y otro a seúl así confirma y este esta es la línea de Jeju de Jeju de Jeju Jeju es la pronunciación Jeju Island vale parece como que se ha parado ahí un poco luces de aproximación pero si ya puse las o sea investigué las luces pero es que aquí no están para ponerlas terminal papelera vamos a poner una papelera aquí en la sala de empleados van a necesitar una papelera por lo menos hay aquí donde está este señor una en los baños es que está un poco así como que bueno una aquí por ejemplo y otra aquí si no veo por qué no a lo mejor tapa ese baño pero me da muy igual y aquí que este es el de los chicos lo vamos a poner aquí en medio ahí para sí y aquí justo a la salida a lo mejor sí un par de papeleras ahí que los consejes no tengan que trabajar demasiado vale qué pasa si ponemos todos los cacharros de estos de vuelos comerciales van a dejar de venir los otros entonces a los otros les podemos poner por ejemplo por aquí podemos poner otros cuantos cacharros más de estos aparcamiento pequeñito podemos ponerlo por aquí por aquí y por aquí tres más y le ponemos calle de rodaje de esta calle de mantenimiento perdón ahí vale y tenemos que ponerle los punticos que no se nos olviden los punticos así así y así torre de control díganos qué hacer vale ya tenemos aquí muchas personas y aquí por ejemplo esto se puede alargar control de seguridad no pero yo lo que quiero es alargar la cola no esto cola aquí así quita 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 no no ya vale como lo hice aquí y aquí hasta aquí vale quita y se ha quedado más corto hasta ahí vale y esto lo mismo hasta ahí siempre hay que poner una más para que se quede correcto y hasta ahí ojo una más vale así vale el misclick el misclick famoso claro que sí uy tormenta jo pedazo de tormenta vamos a ponerle lo de la meteorología aquí no sé si va aquí o no vale pero yo se la pongo ahí que sepan los de la torre cuando va a llover y esas cosas vale y parece que de momento de momento vamos bien vale a ver si ha terminado ya la investigación no vale pues el próximo capítulo va a ser cuando terminemos la investigación vamos a bueno dije que iba a esperar a vuestros comentarios en el anterior capítulo vale pues si os está molando la serie ponerlo en comentarios y yo grabaré otro otro episodio en el cual vamos a hacer la pista vamos a investigar la pista mediana vamos a investigar ya los aviones medianos y vamos a empezar a hacer el aeropuerto un poquito más eficiente vale porque ahora mismo estos están únicamente con con vuelos no comerciales estos de aquí son vuelos comerciales todos de hecho veo que podemos poner alguno más vale más a seúl claro que sí claro venga uno así por la tarde lo que pasa es que lo voy a poner en el sábado para que no me diga lo de las tres horas este que dice a ver vale a wonju por aquí confirmamos tenemos alguno más a yeyu aquí este pues este se viene a aquí ahí para llegar a yeyu a la hora de comer y ya está vale y los otros son de los de los normales que por ejemplo podríamos poner uno por aquí vale este de aquí lo podríamos poner por aquí y este de aquí lo podríamos poner por aquí de hecho este me parece que está un poco cercano a este de otro así vale y el stand 3 es para isla yeyu luego esto incluso lo puedes poner por destinos o por cosas así la verdad es que está bonito el juego está bonito mira las personitas por ahí se van con sus maleticas claro que sí hay a coger el autobús o lo que sea o lo que sea esto porque de un único sentido porque así si vienen al parking la gente aquí se para pararse se pone en este carril y ellos tienen que seguir así y ya se meten que este lo tenemos lleno esto y vale estamos que unas horas ganamos dinero y otras horas perdemos creo que perdemos más que ganamos no sé si esto se puede mirar avión pasajeros por estacionamiento 280 por 24 horas a promedio por hora en las últimas 24 horas vale operacionales se lo he empleado esto que es del bonus compras construcción claro es que aquí está metido lo de la construcción y tal vale vale pues eso sería a verlo y tenemos alertas alerta por fuertes vientos vale eso ha sido por poner la movida esta me parece me parece guay vamos a reparar la pista que hay este este todo correcto vale y vamos a ir dejando este capitulazo por aquí no sé a lo mejor me grabo otro me está gustando el juego si me está gustando espero que a vosotros también para poder subirlo al canal así que nada muchachos muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de el porcio chao chao chau chau